¡Suscríbete! Bueno, pues vamos a hablar, como habíamos prometido, sobre vírgenes negras. Ya sabéis que hemos tenido una reciente polémica a propósito de la restauración de la moreneta, de la virgen de Montserrat, y bueno, pues al parecer no era negra como siempre habíamos pensado, sino que era algo más blanquita. Pero eso nos lleva a un tema que va a encajar muy bien con la zona cero, y es ¿por qué? ¿Por qué la difusión, por qué la profusión de vírgenes negras, que no son pocas las que hay? Vamos a hablar esta noche de esas vírgenes negras, y yo supongo, Jesús, que enseguida hay que buscar la relación con la zona cero, ¿no? Hombre, por supuesto, el misterio de las vírgenes negras, así se llama, un libro de Jacques Huynén, que prácticamente marca un antes y un después en el estudio de las vírgenes negras, y lo titulaba así, el enigma de las vírgenes negras. Así que eso ya te da idea de la cantidad de simbolismo y esoterismo que hay alrededor de estas vírgenes negras. Pero nada malo, ¿no, Jesús? Nada malo, en absoluto, solo la forma física, la apariencia externa, que después, como ves, tanto en el caso de Montserrat como en el caso de Nuria, que después comentaremos, pues ni siquiera eran negras en su origen. Pero bueno, sí es cierto que tiene un marcado carácter místico, esotérico y hasta pagano, y cuando digo pagano, ahí nos remitimos a los cultos egipcios de los que también hablaremos. Tú me decías, Carlos, que hay decenas, ¿no? Sí, hay muchísimas. Bueno, la verdad es que es divertido, porque bueno, Jesús ha citado el libro clásico y clave de las vírgenes negras, pero dentro de las obras que hay sobre la artesanía que llegó a la elaboración de vírgenes negras, luego hablaremos de los factores también de material utilizado o del tiempo, como sería el caso de la Virgen de Montserrat. Lo cierto es que solamente en España hay censadas 55, siempre y cuando consideremos como negro todo lo que sea de color amarillento, como dice membrillo, cocido o negro mulato. Es decir, con todas las variedades cromáticas, pero hay muchísimas. El país del mundo que más tiene es Francia, están clasificadas como tales 302. 302 vírgenes negras. Sí, bueno, vírgenes, eso, que no sean blancas. Negras y morenas, auténticas, auténticas negras del siglo XII, literalmente es como tienen que ser catalogadas esas vírgenes negras mistéricas. En España no hay más de 20. Sí, sí, estoy acuerdando Jesús. Luego es curioso, sí, porque además es la media general de tu Europa Occidental, que oscila entre las 5 o las 6 que pudieran tener, por ejemplo, Austria, hasta las 8 o 9 que se pueden localizar, por ejemplo, en Portugal. Jesús, ¿por qué dices siglo XI y XII? ¿Qué importancia tiene esos siglos? Vamos a ver, hablábamos de este libro ya famoso, publicado en 1972, de Jacques Guiné, en el Enigma de las Vírgenes Negras. Bueno, pues una de las aportaciones interesantes que hizo, y él estaba muy orgulloso, es buscar 13 semejanzas que tenían todas estas vírgenes negras, las auténticas, las genuinas, no las que después se habían pintado o repintado o eran, pues, una reconstrucción. Y de estas 13 características, que no las vamos a enumerar, irán saliendo sobre la marcha, hay algunas realmente interesantes, a pesar de que todas se pueden ir desmontando una por una. Y ese fue un trabajo que hice yo hace unos años, porque me interesaba muchísimo este asunto negro de las Vírgenes Negras, y vi que aporta muchísimas cosas interesantes, pero por otro lado, realmente se columbia. Este muere, pero de una forma descarada en sus hipótesis. Bueno, una de las cosas que él decía es que todas las imágenes eran realizadas con un mismo material y todas eran de la misma época, que era del siglo XI y siglo XII. ¿Por qué? Todas las que sean anteriores al siglo XI, muy difíciles de encontrar por otra parte, y todas las que sean posteriores a este siglo XII o XIII, si somos generosos, ya no serían auténticas Vírgenes Negras, serían moranitas y cosas similares. Y eso lo dice porque es en el pleno apogeo de la civilización medieval y bajo el báculo de las grandes órdenes monásticas cuando se impulsan la devoción, el culto a las Vírgenes Negras. Y no olvidemos también, y eso lo apunto yo, que uno de los grandes impulsores del culto a las Vírgenes en general, a las Vírgenes Negras en particular, fueron los caballeros templarios, y como no, pues todo el cister que también estaba detrás, auspiciando espiritualmente que esto fuera así, y después diremos por qué era así. Entonces, Carlos, tenemos el siglo XI y el siglo XII, ahora busquemos factores comunes, ¿no? ¿Qué hay que hacer para que una virgen sea considerada como negra, de raza pura? Bueno, la verdad es que como es un tema de tradición, para que sea considerada como negra, basta con simplemente observar el color. Es decir, el caso de Montserrat sería de este grupo, es decir, se trata de una virgen cuya talla ha sido oscurecida por el tiempo y ha llegado a clasificarse dentro del grupo de Vírgenes Negras. O sea, se ha perdido la referencia histórica. Claro, aunque tal vez no lo fuera en origen. Es curioso porque Jesús ha dado con el clavo, luego vamos a desarrollar los dos grandes variantes a la procedencia, porque es una procedencia oriental clarísima de las Vírgenes Negras. Entonces, en gran parte fue el templo y el cister y luego el otro fue la tradición en general de la antigua Iglesia Católica, que luego fue perdiéndose con el tiempo, del Mediterráneo Oriental. Sí que es verdad también que hay que distinguir lo que es la Virgen Negra de tradición de lo que es la Virgen Negra de ejecución. Por ejemplo, los tallistas de la Alta Edad Media normalmente solían trabajar en roble encina, olivo, peral, que eran maderas no demasiado oscuras. En tanto que el manzano, por ejemplo, el ébano, o el ébano, el ébano no fue conocido en Europa Occidental hasta los siglos XI-XII, porque se convirtió en una manera preciosa, una madera preciosa que procedía del centro de África y de zonas tropicales. En ese sentido, claro, las tallas hechas en madera de ébano, especialmente ricas y muy bien consideradas, eran negras, pero lo eran no por ninguna relación esta vez con los cultos orientales, sino por el hecho físico de que estaban hechos con una madera que era de color oscuro. Que esto luego se identificó con la tradición legendaria de las vírgenes negras procedente de Oriente, que en España trajo el cister y profundamente el temple, y que además enclavaron en lugares especialmente de gran tradición, bien esotérica, bien mágica o bien telúrica, como eran todos los sitios que los templarios de alguna manera cuidaron en el ocidente europeo. Quería decir que curiosamente la leyenda, la primera leyenda de la presencia de una virgen negra en España, que por supuesto la tega y no se conserva, es del siglo V. Hay una leyenda que se conservaba en la Alta Edad Media que decía que cuando el rey gensérico de los vándalos ocupó el norte de África, el diácono Cebrián escapó de Hipona... Sí, el diácono Cebrián. El diácono Cebrián. No, pues... Múrate, pasadillo. En casa esto siempre se ha comentado mucho. Escapó de Hipona, que estaba acercada por los vándalos, y en una nave alcanzó desde la ciudad de Tagaste las costas hispanas. Y que con él venía, y así lo depositó en un monasterio de tradición oriental, la imagen negra de una virgen, una imagen negra de origen libio, que presidió durante un tiempo el oratorio de San Agustín, y que durante al menos la invasión árabe se conservaba todavía como una de las primeras reliquias de virgen negra oriental. Luego, como vamos a hablar también de las dos grandes tradiciones, porque por un lado estará lo del temple y lo que hizo con el cister, y por otro la tradición iseaca de la imagen de la virgen con el niño que comentábamos el otro día, y que profundamente arraigó en algunas zonas del sur de España, ya durante el tiempo del gobierno visigodo, que tenía una enorme relación con el monacato bizantino, y posteriormente, una vez que se abre el contacto de Europa con Oriente, a través, es curioso, en España de una ruta no surreña, sino nórdica, a través del paso de los Pirineos, del camino de Santiago y de las relaciones con el cister. Bueno, pues entonces, Jesús, tenemos virgenes talladas en madera preciosa, madera de vano preferentemente, así el color, y bueno, y el ocultamiento, y el misterio... Vamos a ver, una pequeña precisión, cuando se habla de ese material no quiere decir que fuera siempre madera negra, ¿eh? Bueno, sí, sí. La madera clara se pintaba y el simbolismo era el mismo, ¿eh? Sí, sí, sí. También se hablaba del cedro libanés, etcétera. Y una procedencia, en principio, oriental. A eso estamos. Bueno, continuamos, si quieres, un poco con esas características comunes, porque yo creo que son esenciales para partir de ahí y empezar a desmitificar algunas de las cosillas, lo que no quita que el profundo misterio de las vírgenes negras siga estando presente. Otra de esas características es que se empegaran vírgenes mayestáticas, es decir, donde la madre permanece erguida y sentada en un asiento sin respaldo y con un respaldo corto, que ya sabes que se suele dominar cátedra. Bueno, el hecho es que el niño tiene que estar también sentado en el regazo de la Virgen y no sobre sus rodillas. Y la mirada de ambas figuras se dirige exactamente a un punto lejano, como si perdiera la mirada en el infinito. Son características siempre de estas vírgenes mayestáticas. También se decía que el rostro de la Virgen Negra no refleja ni ternura ni compasión. Es un noble, soberano, hierático, pero utilizando esas expresiones de... Pero frío. Pero frío. Eso es muy importante porque es una de las raíces isiacas más importantes. No demuestra como ningún tipo de sentimiento, ¿no? Son característicos, por otra parte, de las vírgenes románicas de la misma época. Incluso se ha dicho eso, que tiene como una expresión oriental, egipcia, casi fraónica. Por otra parte, algunas vírgenes negras son verdaderas obras de arte, mientras que otras parece que son groseras estatuillas. Llama mucho la atención. La cara de la Virgen, y eso es casi cierto, está como mucho más cuidada y más trabajada que la del niño. Se le da una importancia más capital a la imagen de Nuestra Señora. La policromía de los vestidos es de color blanco, rojo y azul, con adornos dorados y a veces con accesorios de oro. También es una característica común, según este investigador. Todas tienen las mismas dimensiones. Ojo, este es un dato importante. Con ligeras diferencias en la altura del tocado o la altura de la piana. Todas, según Numinén, medirían 70 centímetros de altura, con una anchura y una profundidad de base de 30 centímetros. Y por citar otra, los lugares donde fueron situadas eran siempre conocidos y circuentados desde la antigüedad. Estamos hablando de lugares sagrados, lugares de poder. Ya que en la mayoría de los casos allí tenía lugar anteriormente un culto a una divinidad céltico-pagana. La Virgen Negra tomó la sucesión de la antigua diosa bajo una forma cristianizada. El caso más conocido, por supuesto, sería el de Isis, pero también hay casos de Ceres o de Demeter. Y hay ese elemento oriental que acabábamos de decir antes, que siempre se asocia a cada Virgen Negra. Hay leyendas asociadas a este carácter oriental, pero cuando no se ve en lo que es la talla, se le asocia a una leyenda. Como el del caballero que había traído de la cruzada o la habría traído de un soberano árabe, etc. No siempre una alusión a Oriente. Y por lo tanto, y ya termino con estas características, en alusión a lo que decía Carlos, las Vírgenes Negras eran llevadas en peregrinación a lo largo de toda la Edad Media y por eso se encontraban muchas en las grandes rutas de peregrinación medieval. Por supuesto, la más conocida por todos es la de Santiago de Compostela. Entonces, Carlos, recibieron un especial culto. Sí, además recibieron un especial culto porque Jesús acaba de decir lo fundamental. Y es que eran una especie de refundición de tradiciones muchísimo más antiguas y por lo tanto muy vinculadas. Es verdad y es cierto que en su gran mayoría eran tradiciones vinculadas a las creencias del occidente céltico y posteriormente en algunas zonas germánico. Pero en el caso de las que hay en la península ibérica y en el sur de Italia, se han llegado a encontrar algunas similitudes realmente curiosas. Estaba pensando que hay una Virgen Negra, Nuestra Señora de los Remedios, que se encuentra en Portugal y que fue objeto además de peregrinación y culto muy intenso entre 1750 y 60, que aparte de reunir todas las creísticas que decía Jesús, 70 centímetros, estructura hierática, una forma muy oscura, fue pintada esta en concreto, tiene un vestido rojo pero el cáliz es típicamente mitraico. Es decir, tiene un cáliz vinculado a los cultos de Mitra, que como es bien conocido tenía un origen frigio, que estaba además centrado en el asa menor en lo que es Turquía, y que en concreto en España su culto llegó a través de las regiones romanas. Bueno, el que una, fíjate, un culto mitraico haya podido permanecer en un punto además sagrado, eso es claramente importante, durante más de 2000 años, es decir, desde el último momento en que las regiones abandonaron España, hasta el siglo XVIII, demuestra hasta qué punto las creencias quedan arraigadas de una manera muy, muy, muy sólida en el pueblo. Y como es muy difícil de eliminar, porque la creencia posterior lo que suele hacer es absorber un culto que ya está consolidado en el lugar. Es decir, cuando no era, como en este caso, un campamento militar romano y una zona de culto mitraico, podía haber sido un enclave céltico, como los que eligieron los templarios en gran parte del occidente europeo, para poner sus puntos de culto y colocar allí su imagen negra junto a una ermita, o, por qué no, un punto que se consideró clave dentro de un camino de peregrinación, de los cuales, claro, por supuesto, el número uno es el de Santiago. Es verdad, Jesús, siempre las vírgenes negras han gozado de especial cariño por parte de los devotos. Muchos incluso, ahora cuando se ha desvelado, ¿no?, que la moreneta, pues, era blanqueta, pues, se han desilusionado, ¿no?, diciendo, pues, caramba, le tiramos a empezar cariño así. Claro, hombre, pierde algo ya del misterio, porque si fuera una imagen originalmente picada en negro, pues, bueno, estaría dentro de esta lista de vírgenes negras en España. Habría ya que descartarla. Lo que no quita de que sea una imagen religiosa, porque incluso desde el mismo momento en que apareció, allá por el año 880, pues, con unas luces que estaban marcando un lugar y que fueron vistas por estos pastores de Monistrol, que luego dieron aviso al obispo de Manresa, pues, a partir de ese momento, surge toda la magia, toda la sacralidad, no sólo de la imagen, sino del macizo, de Montserrat, lo que indica algo que yo siempre he venido repitiendo, que lo que hace sagrado el lugar no es el encuentro de la imagen, es el lugar mismo. Lo que hace el encuentro de estas imágenes, inteligentes, entre comillas, porque a veces se niegan a ser trasladadas del lugar, lo que hace es indicar que ese sitio es sagrado, no sólo desde ese momento, sino desde épocas anteriores. Lo que hace el encuentro de una imagen es volver a sacralizar un lugar que se había perdido en la memoria por parte de los pueblos y por parte del grupo. Que aquí es donde me gustaría me meter ya por primera vez a los templarios. A los templarios. Que es el lugar. Hay que tener en cuenta que hay un elemento adicional a lo que era la tradición esotérica procedente de Oriente que colocó, o sea, entró de dos vías. A través, básicamente, de los cultos, bueno, de los cultos no, de los monasterios, del rito bizantino que había en los siglos XVI, sobre todo en España, y luego, curiosamente, a través de los templarios, vía las cruzadas. Fijaros que la Virgen Negra se encuentra siempre en la tradición templaria porque es una simbología alquímica clásica del sincretismo cristiano que es la Madre Tierra fecunda o la Tierra negra, la materia oscura, el Caput Mortum. En los siglos XI y XII, los monjes de Cluny, según la tradición esotérica, fueron cuidando la elaboración de vírgenes negras que los templarios simplemente recuperaron en función al culto a la Magna Mater, a la Madre Tierra. Era el espíritu femenino que contenía el saber divino y que era la maestra por excelencia de su hermano. De esa manera, era una forma de manifestación de la divinidad inalcanzable que se proyectaba de una manera muy sencilla, es decir, proyectando en un lugar o en clave que ya tenía un culto antiguo como lugar de atracción de la gente que ya vivía allí y que de esa manera podía representar de una manera muy intuitiva pues la relación entre el ser humano y el universo. Era un auténtico arquetipo de la estructura de la creencia en la divinidad. Entonces para los templarios era algo más que único. Claro, pero es que lo focalizaban en puntos de culto anterior porque era una manera como otra cualquiera de condensar lo que ellos creían que era la energía que desprendía en ciertos lugares de lo que ellos llamaban el antiguo culto a la madre tierra. Sin embargo, los templarios pasaron y las vírgenes quedaron. Y las vírgenes quedaron. Hay una curiosa leyenda cuando se habla de templarios en relación con las vírgenes negras que dice que en aquellos... Bueno, los templarios fueron los impulsores de estas catedrales góticas que se estaban iniciando en aquel momento donde ellos tuvieron todo su auge y fueron los impulsores del culto a la madre, a nuestra señora. Entonces, hay una leyenda que dice que en aquellos sitios donde ellos hábilmente colocaron una virgen negra en esas iglesias, en esas ermitas, incluso en esas catedrales, las colocaban además en un lugar estratégico, no en el altar, sino normalmente en una cripta, en una capilla más o menos escondida. Y esos eran lugares que estaban señalando un sitio donde ellos tenían oculto un tesoro. Cuando hablamos de tesoro, no estamos hablando de un tesoro de orden material, sino posiblemente de orden simbólico o espiritual. Lo que hacía la virgen negra era señalizar como si fuera una baliza el lugar exacto donde en generaciones posteriores se podría encontrar si no el mensaje, parte del mensaje para descifrar todo el enigma de los templarios que generalmente se ha dado a llamar tesoro de los templarios. El tesoro de los templarios. Parece, Carlos, que los templarios eran unos señores que se pasaban el día echando cuentas, ¿no? Aquí colocamos la imagen, vamos a calcular. Lo que sí que... Lo de calcular es lo que le lleva a la predicción, dicen. Sí, sí, sí. Bueno, realmente lo que sí que es verdad es que el sistema de marcado, porque en España es clásico, por ejemplo, aquí la actividad militar templaria fue muy limitada dentro de lo que cabe y lo cierto es que se ocuparon de otras cosas aparentemente más extrañas porque tampoco hicieron una especial incidencia en el tráfico mercantil de los reinos cristianos, aunque sí que es verdad que tuvo importancia sobre todo en Aragón y Cataluña en ese sentido, pero, por ejemplo, en Castilla y León, que es donde somos aquí originarios, creo, todos, somos todos más o menos castellanos, la tradición... Sí, más o menos. Bueno, tienes un apellido vasco, ¿no? Sí. Sin más o menos, sin más o menos, el hecho cierto es que su función fue fundamentalmente el custodiar determinados lugares. No se sabe muy bien por qué o no se sabe con exactitud para qué. Lo que sí que es verdad es que todos ellos estaban ya impregnados de algún tipo de creencia ancestral que hacía que fueran lugares atractivos para el culto de las gentes del mundo. Bueno, de hecho, se ha establecido para mí una teoría fantástica de esta leyenda que acabo de contar. Es decir, si realmente es cierto, allí colocaban... Sí, toda una estructura. ...colocaban estas vírgenes negras, estaba indicando o estaba marcando un lugar especialmente de poder, ¿qué finalidad tendría? Aquí hay una teoría que a mí me llama especialmente la anterior y también algunos amigos nuestros comunes. son como imágenes que están señalando algo. Pero algo en la Tierra, es decir, estamos señalando energías celúricas o realmente están señalando algo en el cielo. Hay... Han existido diversos investigadores que, por supuesto, han dedicado años de estudio a la ardua tarea de descubrir estos entresijos geográficos de las vírgenes negras partiendo de la base que allí donde hay una virgen negra está ubicando un lugar concreto. Bueno, se intuye y no por casualidad que están ubicadas donde estaban y empezaron a realizar sus pinitos los caballeros templarios. Por lo tanto, sabiendo las ganas y la afición que tenían los templarios a las matemáticas, a la geografía, a la geometría también sagrada, no por casualidad muchas de esas construcciones parten de la base octogonal el número 8 que para ellos era totalmente sagrado. Bueno, pues se ha empezado a hacer pues como cuadrículas, planos, proyecciones buscando esa intencionalidad oculta. El resultado ha sido de lo más diverso pero en algunos casos esperanzador. Por lo general, estas conclusiones conducen que una vez pasados los datos a un mapa se identifica una especie de constelación astronómica o grupo estelar en los lugares donde están o han estado ubicadas estas vírgenes negras. La primera tesis que yo sepa la lanzó al mundo Louis Charpentier, este investigador francés que en su obra El enigma de la catedral de Chartres pues propone una hipótesis para mí Del mapa celeste de las construcciones góticas. Efectivamente, hace una serie de alineaciones de las principales iglesias y catedrales dedicadas en Francia al culto a Nuestra Señora y muchos de estos cultos a Nuestra Señora en las prígenes negras evidentemente y descubrió que doce de ellas al menos estaban dispuestas como si se hubiese querido reproducir sobre el terreno el signo de la constelación de la Virgen es decir, la constelación de Virgo que para los egipcios esta constelación estaba identificada con su diosa Isis. Es curioso porque esto que después ha dado pie para que Javier Sierra haya escrito una novela Las fuerzas templarias basado en esta hipótesis de Louis Charpentier y con muchos más datos pues también otros investigadores por otra línea llegan un poco a conclusiones parecidas por ejemplo Maurice Leblanc observó que las abadías benedictinas del París de Kos el país de Kos que es el nombre que recibe Normandía dibujaban sobre el terreno la imagen de la Osa Mayor y otros investigadores también piensan que hay una implantación estelar en la que también regiones francesas como Morvan o Vernia estarían reflejadas en esta distribución aparentemente aleatoria de las Vírgenes Negras y en España también ocurriría sobre todo en Camino de Santiago pero esto podría llegar a una situación inquietante bueno no es el programa porque supongo dedicaremos uno especial a uno de los más fascinantes mitos bueno símbolos que hay de vírgenes de este tipo que es la Virgen Mexicana de Guadalupe bueno como sabéis en un plazo muy corto de menos de 200 años aparecen dos vírgenes de Guadalupe una en Extremadura y otra en México la de México está profundamente es una imagen negra al fin y al cabo y está profundamente vinculada también a la estructura de Virgo Virgo es decir como constelación era el símbolo que guiaba la estructura de movimiento de los aztecas es decir hay algo ahí muy extraño yo puedo creer en las casualidades hasta cierto punto pero me cuesta creer en las casualidades cuando llegan a estos niveles yo no sé si el mapa de Charruz y bueno he visto las comparaciones que ha habido incluso a los críticos que los hay muy duros contra Charruz creo que efectivamente puede haber una cierta deriva en la posición de las catedrales que señala todas construidas en los siglos XII y XIII pero el hecho cierto es que si no está en lo cierto falta muy poco por cierto tenemos apariciones de vírgenes negras apariciones de imágenes de vírgenes negras te refieres imágenes no digo es que son dos tipos de apariciones apariciones marianas pero en negro en negro vamos a ver estoy intentando hacer memoria no yo no conozco ninguna Curio Soldato Curio Soldato efectivamente pero te especificaba la pregunta porque apariciones de imágenes de vírgenes negras sí y sobre todo bueno pues después a lo largo de la reconquista donde hay toda una leyenda también curiosísima de como fueron poco a poco apareciendo aquellas imágenes que habían sido enterradas por la invasión de los arcos también quiero decir que realmente ya sabemos comentar alguna vez la imagen de la aparición de la Virgen cuando se coge de verdad al testigo y se examinan bien los documentos no suele coincidir mucho con la imagen que se venera es decir bueno es bien conocido el caso de Fátima que se cogió una fábrica que hacía poco más que pequeñas vírgenes de Escayola pillaron una la colocaron allí y a partir de entonces ha sido la Virgen de Fátima cuando hemos comentado muchas veces que la imagen descrita distaba mucho de parecerse a eso hay casos increíblemente curiosos donde realmente el parecido entre la imagen que aparece ante el testigo y lo que luego la voluntad popular piensa que ha aparecido allí no coincide bueno absolutamente nada si hemos comentado que en España tenemos una veintena aproximadamente hablaba Jesús de la Virgen de Nuria puramente negras puramente negras por supuesto que reúnan estos requisitos porque si hablamos ya de vírgenes negras y morenas es un asunto que no está claro y nunca mejor dicho porque yo he visto investigadores que dentro de sus listas respectivas que nunca coinciden dos meten en el mismo saco pues a estas vírgenes morenas y a vírgenes negras de distintas épocas no solo del siglo XI siglo XII sino que también incluye del siglo XIII siglo XIV siglo XV con eso la lista sería infinita pero si nos sometemos a unos patrones mistéricos además aquellas vírgenes que los templarios veneraban pues la lista se queda muy corta y sobre todo con esas características que fueran negras en su origen o bien por la talla de la madera que fuera negra o bien porque fueran pintadas no al revés como ha pasado con la de Montserrat que se pinta en el siglo XIX con la de Nuria ocurrió algo similar que además es una historia menos conocida a pesar de que es más anterior en el tiempo entonces sí que a mí me llamó la atención en su momento porque bueno tiene también una historia muy curiosa es una talla del siglo XII igual que ocurre con la Virgen de Montserrat por lo tanto en la época coincidiría pero ¿qué ocurre? cuando cuentan no voy a contar un poco la historia de cómo apareció la imagen que también es muy curiosidad pero bueno el hecho es que durante la guerra civil española para evitar su profanación como ocurrió con otras imágenes religiosas fue trasladada secretamente en este caso a Suiza allí una vez que termina la guerra la contienda pues es repuesta al santuario de Nuria después del año 39 el hecho es que la imagen estaba bastante detirorada no sé si encontrarán tanta ida y venida y aproximadamente hacia el año 1942 en la junta del santuario toma el acuerdo de realizar una restauración a esta bella y también vetusta imagen para tan delicada obra requieren los servicios del mejor restaurador en aquel momento que era barcelonés llamado Rafael Corcada Rovira y este hombre pues empieza haciendo un ligero lavado tan solo del cuerpo de la imagen para ver que ese es el inicio antes de empezar a restaurarlo y queda la cara y las manos exenta de este primer lenguaje este que tenía este color primigenio que ya se sabía que había sido oscurecida también pues por el humo de las velas de los cirios de lo que fuera pero el hecho es que tanto Rovira como su equipo se empiezan a dar cuenta de algo insólito para él y es que al principio de esa limpieza general la policromía original empieza ya a decaer ¿no? los colores brillantes ven que no no son los originales y el color oscuro va dando paso poco a poco a un color pues bastante enacarado bastante anaranjadillo como diciendo bueno esto te ha pasado aquí ¿no? bueno hasta el punto llegó la historia cuando se descubre realmente que tanto las manos como la cara pues no eran de color negro sino que era de color madera de color carne y esto se difunde bueno pues muchos fieles les quisieron poner una demanda al profesor Rovira y su equipo por haber adulterado la imagen original porque decía que esa no es su imagen que la suya es la negra ¿no? y es una historia que yo pensaba que era más conocida de lo que es y no lo es porque en algunos libros recientes de los años 90 fíjate que te estoy hablando del año 42 que es cuando se pide hacer esta restauración bueno pues todavía he visto libros donde dentro de las imágenes negras de vírgenes negras siguen incluyendo a la Virgen de Nuria que habría que descartarla junto con la de Montserrat los misterios los enigmas de las vírgenes negras que las tenemos en nuestro país y que recientemente se ha hablado mucho de ello a propósito de este descubrimiento sobre la faz de la moreneta que no era tan oscurita sino que era algo más blanquilla que yo creo que eso es más o menos es lo de menos es lo de menos y si eso no creo que a la gente le vaya a ver quería si da tiempo contar una brevemente una leyenda portuguesa que muestra muy bien cómo se mezclan todo tipo de creencias en una sola cuenta de Ambeck que en 1182 Don Fua Rupiño caballero portugués estaba dando caza a un ciervo blanco en medio de la niebla y desorientado por el demonio estuvo a punto de despeñarse robó a la Virgen y se salvó agradecido construyó una ermita y allí se hallaron unas reliquias de San Blas y una talla que el pueblo decidió había sido fabricada personalmente y tallada por San José y pintada de negro por San Lucas bueno esta historia aparentemente sin importancia una historia más de vírgenes negras reúne cuatro historias dentro primero fijaros la niebla que desorienta al caballero donde vive el demonio está opuesta completamente al ciervo blanco al que da caza el ciervo blanco acordaros de Sertorio era el que le daba los mensajes de la diosa Diana él ruega cuando está atrapado por el demonio y se va a despeñar a la Virgen la Virgen le salva y él crea un punto de culto entonces toda la mitología clásica en este caso ibérica romana y además cristiana confluyen en un solo acto y luego hay el elemento oriental de que sea San Lucas el que pinta de oscuro la talla hecha por la mano de San José es que el pueblo sabe mucho Carlos curioso el pueblo sabe mucho como muchos saben Jesús Callejo y Carlos Canales que nos han ofrecido como siempre un brillante monográfico el de las Vírgenes Negras ¿os ha gustado? seguro que sí el próximo lunes volveremos con nuevas sorpresas siempre rodeadas de misterios siempre rodeadas de enigmas muchas gracias Jesús muchas gracias Carlos el viernes a la tertulia pues aquí estaremos con las noticias muy bien gracias a todos el próximo lunes a la tercera y el próximo lunes a la tercera Gracias por ver el video